¿Qué es la sopa de ajo? ¿Por qué en el supermercado están fuera? Un pelín, no seas bruta. Me puse nerviosa. Mira chicas, ya cogió textura de sopa, ven. Y ahí, ¿qué se ha...? Viste con mucho cuidado que se rompe. Pues venga. Mi madre, ya no tenía yo bastante con Pablo. Ahora también Aridian habla con la comida. Muy buenos días, señoras y señores. Hoy la cosa va de cuchara. Y además, buenos días, Patrick. Buenos días. Huele a ajo por todos lados. ¿Por qué? ¿Porque le tienes miedo a los bombiros? No, casi. ¡Ay! Porque vamos a hacer una sopa de ajo hoy de estas calentitas que te dan, vamos, que te ponen la piel de gallina. De esos platos que me gustan a mí. De esos platos que le gustan a Patrick, con su huevo escalfado. Vamos a hacer una sopa de ajo con su huevo escalfado. ¿Qué te parece, Patrick? Maravilloso, maravilloso. Me encanta la sopa de ajo, cebolla. Bueno, ingredientes, lechuga hoja de roble, aceite de oliva, maicena, ajo, mermelada de higos, pimentón, laurel, lonchita de jamón serrano, pimienta negra, sal, vinagre de manzana, huevo, avellana, queso ahumado palmero, caldo de verdura, pan y agua. Bueno, un poquito más corto que otras, aunque también se ha alargado, pero bueno. Pero sabroso, veo cosas sabrosas. Sí, 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 sin duda. Bueno, como siempre, primero con Rosy, a ver qué nos tiene preparado hoy Rosy. Bueno, vamos a ver. Rosy, cuéntanos. Pablo, Patricia, ahí lo están viendo, el grupo Tabaiba, que están ensayando en la asociación La Orden del Cachorro Canario, en la Plaza de Santo Domingo, en Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria. Nos han invitado a su ensayo del espectáculo Balvanera. Nos invita luego a ese picoteo, a esa merienda cena. ¿Se lo van a perder, a que no? En tantos unos minutos. Bueno, se nos fue de fiesta, se nos fue de tenderete. Bien acompañada estaba, ¿eh? Vamos a ver después cómo suena, que tiene muy buena pinta. Mira, ¿y tú cuando compras pescado, cómo lo haces? ¿Cómo que cómo lo hago? Al horno. No, tú no compras pescado al horno. Bueno, José nos va a enseñar una manera diferente, no, muy actual de hacer la compra del pescado. Ah, ¿sí? Sí, ¿quieren verlo? Chicos, hola Patri, hola Pablo, miren, estoy en la cofradía de Nuestra Señora de las Nieves, en La Palma, y va a ser una preguntita. ¿Aquí se puede hacer pedido por internet? Sí. Sí, pues voy a hacer un pedido. Pero, ¿por qué vas a hacer un pedido por internet? Si estás aquí, en la pescadería. Pues no sé, no lo había pensado tampoco, ¿para probar el servicio? Porque es nuevo el servicio este, ¿no? Sí. ¿Estás ahí? Ay, y lo hizo. Una brota de tres kilos. ¿Es todo eso? Sí, tres kilos. Madre, espera, vamos a hablar de esto ahora porque yo no había... Mira, pusiste tres kilos de brota. Pues me equivoqué. Vamos a probar este servicio que es nuevo, ¿sí o no? Sí. No solo navegan por el Atlántico, sino también. Por internet. Por internet. Qué bien nos quedó esto. Bueno, bueno, el futuro ya está aquí. Claro, te lo dije. El futuro está aquí, la actualidad, que es moderno o no, lo siguiente. Exacto, o sea, no hacemos la compra con el horno, pero sí por internet. Bueno, yo te voy a decir una cosa, hoy no vamos a estar solos. ¿Otra vez? Y además va a ser un programa muy, muy didáctico. Vamos a aprender muchísimo, esto va a ser una masterclass hoy. Sí, bueno, maravilloso, maravilloso. Alucinante. O sea, que tendremos que tomar nota, ¿no? Que tomar nota nosotros y usted. Pero primero, como siempre, Cristiana, que está en su casa hoy, en su cocina, por favor, primera valoración, Cristina. Bueno, Patricia, Pablo, qué rico una sopita de ajo, ahora que empieza el tiempo más fresquito. El ajo, la verdad que es un remedio natural para un montón de cosas, tiene un montón de propiedades medicinales, sirve como antiséptico, antibiótico, regula niveles de colesterol, bueno, un sinfín de cosas. Vamos a ver después, una vez hayan hecho la sopa, qué valoración recibe en el semáforo. Bueno, ahí la vi, tranquilita, vamos a ver. Tranquilita y el ajo todas las propiedades que tiene. El ajo tiene un montón de propiedades. Así que... Bueno, ¿qué entra la invitada? ¿Me vas a enseñar ya quién es? Sí, se llama Aridian Cañete, nuestra experta en seguridad alimentaria. Vale. Aridian, por favor. Gracias, ¿qué tal? Me suena, me suena la cara de esta chica, ¿eh? Ya la habrán visto en algún reportaje que no es la primera vez que le vemos la cara. ¿Qué tal? Ya decía yo que me suena la cara, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, bienvenida, bienvenida. Bien, tiene todo muy buena pinta. Yo solo voy a poner un pero. Ay, madre. No tenemos bastante con Cristina. Le dije que iba a ser muy didáctico. No te enfades, pero no tenemos bastante con Cristina. Y ahora también tenemos... Aridian. No, me encanta la sopa de ajo, pero tengo un problema. ¿Cuál? Que soy intolerante al gluten. ¿Y cuál es el problema? Que sé que la sopita de ajo, bueno, pues que le ponemos ahí pan para darle un poquito de cuerpo, ¿no? Pero es que nosotros ya pensamos en eso. No me digas. Sí, porque nosotros a los invitados siempre los cuidamos. Es que piensan en todo. Pensamos en todo. Y entonces Patri te va a hacer una sopa de ajo sin el pan. Qué buena, ¿eh? La versión para los que es intolerante al gluten. Pues me encanta, me encanta. Claro. Yo voy a hacer mi sopa y Patri hará la de intolerancia al gluten. Así que hoy vamos a hacer doble lación. Intentando dar opciones. Igual la textura no va a ser la misma que una sopa tradicional de ajo y demás, pero bueno, una manera de que lo... Seguro que va a estar rico, rico. Lo vamos a intentar porque la vas a hacer tú, lo sabes, ¿no? Uy, igual. ¿Se te da bien la cocina o qué? Vamos a probar, no lo sé, pero si voy a cocinar, si voy a cocinar, lo primero que tengo que hacer es lavarme las manos. Por supuesto. Sí, me van a poner a cocinar. Hombre, seguridad alimentaria, no se olviden, no se olviden. Bueno, ¿y entonces qué voy a hacer? ¿Verdad que nos van aquí a vigilar? Muy de cerca. Bueno, yo voy a ponerme a hacer la sopita de ajo mía. Vale. Nuestra. Y Patri va a hacer la sopita para los intolerantes al gluten. Pero con ella, con Aridia, tú aquí, tienes la tabla. Cuidado. Y la importancia de darse las manos, nosotros ya lo hemos hecho y ella mira, lo primero que ha hecho, o sea que... El papel, ¿se han dado cuenta? Nunca paño. ¿Viste? Muy bien, Aridia. Y todo recorridito. Muy bien. Eso es así, ¿verdad, Aridia? Eso es así. Siempre con la servilla, con papel, ¿verdad? Sí, siempre con papel. Los paños están muy bien para apoyar las cositas, para coger los calderos cuando están calientes. Vale. Pero secarnos las manos y limpiar las superficies, siempre utilizar algo que sea de usar y tirar. De usar y tirar, muy bien. Para no arrastrar toda la sociedad por todos lados. Vamos contaminando, ¿no? Vamos contaminando. Bueno, a trabajar. ¿Alguna otra observación? ¿A trabajar o qué? No, de momento lo veo todo bien. ¿De momento correcto? Organizadito. Sé que lo tienes. Está bien. Vamos bien, Pablo, vamos bien. Vamos, vamos. Otra cosa importante, intolerante al gluten. Tabla separada. Exacto. Pablo va a trabajar ahí el pan, entonces tú y yo aquí. Muy bien. Que el pan no toque. La quinita y que ni nos mire. Que ni nos mire, ¿eh? Porque eso aquí puede costar. Yo voy a estar muy atento y apuntando. Hombre, es que es tu receta, por lo tanto. Venga, yo lo que sí vamos a hacer primero, aunque la vayas a hacer diferente sin el pan. Vamos a hablar. Los pasos van a ser más o menos los mismos. Vamos a empezar rehogando el ajo en el caldero. Que coja un poquito de color, que se tueste un poquito sin que llegue a quemar y le iremos añadiendo los ingredientes después. Porque yo voy a ir a... Claro, a las cacharras. A Pablo dando taponadas. También se aprende de cocina. Hombre, por supuesto. Aquí esto va a ser un intercambio de conocimiento. Esto va a ser un intercambio. Bueno, y una pregunta. A ver si me cuentas qué intolerantes aquí y qué productos tenemos. Bueno, podemos hablar... Alérgenos, vamos a hablar de alérgenos en general, porque sea intolerancia o sea alergia, el compuesto que causa ese problema, vamos a decir, se denomina igual, que es alérgeno. Vale. Y bueno, por lo que puedo ver por aquí, tenemos... Unos cuantos metemos, ¿no? Unos poquitos. A ver. Tenemos el queso. El queso es un producto lácteo, con lo cual tiene leche. En este caso tiene leche y tiene también lactosa. Vale, ambos compuestos, tanto la proteína de leche y por tanto la leche en sí como la lactosa, que es el azúcar, están dentro de la lista de alérgenos. O sea, el primer alérgeno, la lactosa. Bueno, la leche con su proteína, exacto. Y la lactosa, que es un compuesto dentro de la leche. ¿Qué más? Los huevos. Los huevos, que ya, bueno, ya es el alérgeno... El huevo, el huevo además es un alérgeno, sobre todo en niños, que causa problemas... Es problemático. Problemas graves. Vale. ¿De qué tipo? Pues, tanto por contacto como por consumo. Y entonces produce una reacción sistémica, que se dice, ¿no?, de todo el cuerpo, bastante fuerte. Los niños con alergias al huevo tienen un montón de problemas, sobre todo cuando los invitan a cumpleaños. Claro, es complicado. Es complicado, los dulces, casi todo, suelen llevar siempre algo de huevo. Sí, exactamente. Bueno, yo ya estoy laminando los ajos. Yo creo que ya podemos parar, ¿no? Yo creo que sí, es para ti la sopa esta, así que... ¿Te gustan los ajos? Sí, vale, no se me van a acercar ni vampiros ni no vampiros. Yo se lo dije antes. No se me líen, que vamos, que aquí estamos cocinando una sopa. Ay, Dios, hay que hacer... Queda cosas por hacer, yo creo, ¿no? Exacto, yo ya estoy laminando los ajos, hay que laminarlos y ponerlos a dorar. Luego vamos a poner el... en mi caso voy a poner pan, en el de ellas no, y se regalará con un poquito de pimentón, que sí pueden tomarlo. Sí, si es un pimentón bueno, sí. Claro. Por supuesto, aquí tenemos un pimentón bueno, pero hay que leer bien los etiquetados. Exacto. Porque a veces los mezclan con harina y demás. Eso es interesante. ¿El qué? El leer bien los etiquetados. Ah, vale, vale, vale. Eso yo me voy a volver. Muy importante. Bueno, y esto lo laminamos entonces en rodajitas. Mira, en pasita, en rodajitas. En laminita. ¿Tú crees que los canarios respetamos bien los etiquetados, los leemos o no nos fijamos nada? En general. Bueno, en general, es verdad que cada vez ves más gente en el supermercado leyendo las... Cierto. Se nota. Es verdad. Se nota que queremos saber más. ¿Tú te has dado cuenta de eso? Sí. Queremos saber más, queremos tener más información. También información nutricional, ¿no? Que en eso Cristina nos dirá mucho. Vale. Y bueno, y respecto a alérgenos, aquí también tenemos ahí las avellanas, ¿no? Son avellanas. Estos son avellanas por el tema de la cáscara, ¿no? Son frutos de cáscara. Son frutos de cáscara. Frutos de cáscara que también son alérgenos a tener en cuenta. Y por supuesto, el gluten. El gluten que hoy es el principal porque tú eres intolerante. Así que es el que más tenemos que tener vigilado. Mira, nosotros los canarios, ¿en qué fallamos más con el tema este de la salud alimentaria? Bueno, yo creo que a nivel general, en las cocinas, siempre las abuelas nos dan consejos que nunca se saben por qué y después tienen su razón, ¿no? Y entonces cuando te dicen de no tostar demasiado las cosas, entonces sí es verdad que hay cosas que hacemos muy bien sin saberlo y bueno, después hay cositas que no terminamos de controlar porque nadie nos lo ha dicho, ¿no? El usar el mismo cuchillo para todo, la misma tabla, lo de los baños. Pero entonces tenemos que tener cuidado que nos coja color el alimento, o sea, el tostado hay que tener cuidado. Sí. Tiene que estar tostadito, pero no quemado. El peligro dorado, pero no quemado. Vale, el peligro es el quemado, eso sí, vale, vale. Y sobre todo en alimentos que tengan muchos almidones, por ejemplo, el pan, ¿vale? La bollería, el pan, las papas, ¿vale? Unas papas fritas tienen que estar doraditas, pero es muy churrujada y demás, pues no es del todo positivo. Mira, ven por acá, yo estoy siguiendo los pasos de Pablo. Vamos a hacer su sopa tal cual, obviando el pan. Entonces, traete el laurel, ¿no? Pues traete el laurel. Como hay menos cantidad, yo le pondría una hojita solo, porque tiene un sabor muy fuerte. Bueno, yo ya tengo mi ajo aquí, ya está brincando, ya nos está cantando. ¿Ves la hoja que nos hablan? Las verduras nos hablan. Sí, sí, sí. ¿Escucha? A ver. ¿Tú lo sabías? ¿Tú lo sabías? ¿Viste? ¿Ves cómo lo estoy loco? ¿Ves cómo lo estoy loco? Mi madre, ya no tenía yo bastante con Pablo, ahora también Aridian habla con la comida. Es que estos chicharreros somos de lo que no hay. Bueno, tengo el ajo brincando y ahora voy a poner el pan. Quiero que el pan se empape en la grasita, ya en el ajo, en el aceite con sabor a ajo, que se vaya empapando. Vale. Que no es el caso de ustedes. No. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer, lo que hemos pensado, es utilizar la harina fina. ¿Por qué? Porque no tiene gluten. ¿También llamada? Maicena, completamente maicena. La maicena, la maicena de toda la vida, porque no tiene gluten. Entonces, lo que hemos pensado es sustituir el pan por la maicena, nos va a dar la consistencia a la sopa final, lo que es la cremosidad. No va a tener, no va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo, pero bueno, pero seguro que el sabor. Exacto. Otra opción que podemos utilizar, la más básica, ¿cuál sería, por ejemplo? A ver, tú lo tienes que saber. Hombre, podemos poner algún pan sin gluten, que ya existen también, ¿no? A nivel comercial. Exacto, y es fácil encontrar el pan sin gluten hoy día en cualquier supermercado. Yo creo que es más fácil encontrarlo cada vez, ¿no? Sí, cada vez hay más productos sin gluten y sobre todo productos específicos, el pan. Exacto, hay más concienciación, yo creo. Vale, chicas, siguiente paso. Antes de que el ajo, el ajo, acuérdense que no se les puede quemar. Vamos a poner una cucharadita de pimentón, rehogamos y a continuación el jamón. Vamos a hacer taquitos de jamón. Yo les voy a poner el pimentón. Vale, vale, vamos a poner la maicena. Un poquito de pimentón que coja color. El pan, el ajo, todo. Esto lo ponemos entonces ahora. En el tuyo, en el calderito tuyo. Y que se vaya haciendo, que no se queme el pimentón, pero que esté ahí. ¿Cuánto le pongo? Cogiendo color, muy bien. Échale eso. Vale, jamón. Un poquito más. Aprovechale un pelín más. Un pelín, no seas bruta. Perdón. Oye, gracias a ti te va a quedar ahí. Vamos a tener que echar ahí. Patry, enfate conmigo. ¿Sabes que Patry siempre se enfada conmigo? Soy un enfadón. Pero con los invitados, no, Patry. Es de cariño, es de cariño. No, sí, Patry es de cariño. Perdóname, mira, un poquito, vamos a seguir los pasos de Pablo. Venga. Bueno, yo como verán he cogido ya una loncha de jamón, un grosor importante, 3, 4 milímetros y lo vamos a cortar en taquitos y lo vamos a añadir también a la sopa. En este caso, sí podrían añadirle ustedes el jamón. Claro, una pregunta, los embutidos, en el caso tuyo que eres alérgica, alérgica no intolerante al gluten, ¿suelen venir también con el gluten como alérgeno? Este tipo de embutidos no, este tipo de embutidos de jamón serrano y demás. Es verdad que otros envasados tipo pechuga de pavo, jamón york, que ni es jamón ni es pavo. Vale, es una mezcla y... Y le ponen algunas harinas para engordar, ¿no? Para engordar la pieza. Y después sí hay a veces que le ponen otro tipo de conservantes como puede ser sulfito o puede ser lactosa. O sea, que esto es cuestión de leer el etiquetado en este caso, ¿no? De leer bien, el etiquetado, es súper, súper importante. Bueno, taquitos de jamón para adentro, vamos a darle sabor. En este caso, es quitar un poco la grasa. Va a ser en este caso como nuestra sal, jamoncito. Claro, ahí no le vas a echar más sal ahora. En principio no. En principio no. Al final. Claro, recordemos que los embutidos tipo jamón serrano, sobre todo cuando coge calor, salan mucho. Entonces tenemos que tener cuidadito con el tema. Exactamente, con mucho cuidado ponerle y ya probaremos la sal. Y ahora lo voy a añadir... Sí, yo creo que va a no... Muy bien, cortadito. Oye, tú has manejado el cuchillo alguna vez, ¿eh? Alguna vez, no te voy a decir para qué. Uy, eso es un peligro. Mira, como va a ser para una relación. Esa es la eficacia, es la eficacia. Como va a ser para una ración pequeña, no le echemos tampoco demasiado. Tú lo que quieres es comértela. Yo me voy a comer esa. Yo me voy a comer esa. La que ya te la voy a dejar toda para ti. Yo tengo una pregunta, Aridia. Dime. Importante, además. Porque tu intolerancia al gluten, ¿cuándo te surgió? ¿Cuándo lo descubriste? Porque eso no es nacimiento, ¿no? Más que surgir es cuando lo descubres. ¿Cuándo lo descubres? Porque uno tiene problemas digestivos toda su vida y tampoco te planteas de qué viene. Entonces llega un momento en que dices, que cada vez las comidas son más pesadas, tengo un montón de dolores, de gases, de, bueno. Claro. Te encuentras mal, ¿no? Y entonces empiezas, pues, yo lo que hice fue ir a un especialista. Vale, pues, mucha gente en casa está ahora identificándose. Recomiéndale a la gente si siente qué síntomas para ellos también asistir. Porque a lo mejor mucha gente está mirando ahora y dice, ahí, eso me pasa a mí y no sé el por qué. Yo siempre he dicho que el cuerpo es sabio. Ah, vale, vale. Y uno va sabiendo lo que le va haciendo daño, lo que no, cuando se encuentra mejor o peor. Y acudir a un especialista, ya sea un endocrino, sea un nutricionista, pero alguien que te dé unas pautas y que pueda hacerte un estudio, tanto de análisis, de analítica, como un seguimiento a la dieta. Oye, pues, quitamos estos alimentos, los cambiamos por estos otros y entonces vamos viendo realmente en qué va afectando en tu bienestar, ¿no? Yo te voy a comentar ahora un apunte nada más. Mi hermana Ruth, la pequeña, también no es intolerante, pero sí ella estaba últimamente... Hace poco empezaba a notarse, ella siempre como muy pesada, los gases y demás. Y ella por su cuenta dice, voy a empezar a eliminar cosas, a ver qué pasa. Y notó que quitando el gluten se siente mejor. Entonces ahora ella por modus propios pues ha decidido... A ver, el gluten es un grupo de proteínas que está en algunos cereales, ¿vale? De trigo, avena, cebada, centeno, espelta y camut, que el camut no se oye mucho, pero las espeltas ya sí se oye. Esos son los cereales que contienen gluten. Es un grupo de proteínas. Nosotros cuando comemos cereales es para hidratos de carbono. Exacto. Es para conseguir los hidratos, no en sí las proteínas, con lo cual no es algo indispensable en nuestra dieta. Vale, vale. Y mientras cambiemos esos cereales, porque sí es verdad que los cereales son una fuente de nutrientes importantes en nuestra pirámide de la alimentación, que ahora es el ciclo de la alimentación, la rueda de la alimentación. Interesante. Bueno, pues mientras sigamos comiendo cereales, como puede ser el arroz, como puede ser el mijo, el trigo sarraceno, exacto. No es un déficit el quitarnos esos alimentos con gluten. Otro tipo de gluten, exacto. El problema es los que se quitan el gluten y empiezan a comer bollería sin gluten, que tienen ahí de grasas y de azúcar. Bueno, ya saben, apuntar todo esto, pero vamos a centrarlo, vamos a coger la dirección de la sopa. Pues miren, como ya han visto, he puesto ya el pan, que lo estuve regando un poquito, y ya le he puesto el caldo y el agua. Cuando vi que ya el pimentón estaba bien, antes de que se quemara, porque el pimentón, como coja el gusto amargo, eso estropea cualquier cosa. Y ahora sí, ven que hago así de vez en cuando, me gusta que se rompa el pan, romperlo más, romperlo más, para que vaya cogiendo ese espesor. Claro, eso nos ayuda a no espesar la sopa. Que no va a coger la tuya gracias al pan, pero que lo cogerá gracias a la maicena. Pero mira, ven, ven. Pero mira ahí, ¿ves cómo está cogiendo ya? Sí, sí, tiene cuerpito, tiene cuerpito. Y yo tengo una pregunta. Ya tiene cuerpito la sopa sin gluten, ¿eh? Los huevos, ¿dónde los se guardan? ¿En la nevera o fuera de la nevera? Los huevos siempre, siempre, siempre en la nevera. Pues ahora tenga otra pregunta. ¿Y por qué? ¿Por qué en el supermercado están fuera? Patricia la iba a hacer segura también. Es que si no, me reviento. Es una muy buena pregunta. Pero no la respondas ahora. No la respondo. Nos vamos a dar con la duda. Vamos a ver el grupo Tabaiba a bailar un poquito. Y la da vuelta, la respondo. Venga, perfecto. Vete pensándola. Rosy, a ver ese grupo. Estamos en la Plaza de Santo Domingo, en Vegueta, en las Palmas de Gran Canaria. Ahí lo están escuchando. El grupo Tabaiba que están ensayando su espectáculo Balvanera. El grupo Tabaiba, cuéntame un poco, porque están ahora mismo inmersos en el ensayo de ese espectáculo Balvanera. Deseando que llegue ya el día para poder presentar este espectáculo que con tanta ilusión estamos trabajándolo. ¿Cuántos canarios murieron en esa embarcación? Exactamente, no están contabilizados el número total, pero fueron 488 personas las que perdieron la vida. Un homenaje que le hacemos a todas aquellas personas, parientes nuestros, muchos abuelos, mis abuelos, que buscando una vida mejor, un sueño mejor para su vida, pues se quedó frustrado en la madre con el hundimiento del Balvanera. Padre en la camisa, con un crespo muy negro, empuña el arado, intentando arar, sabe lo que hace. Pero bueno, yo tengo unas ganas de comer, ¿ustedes no? Vamos para allá, vamos, venga. Pero vamos a ver, no le espero ni que lleve yo. Una cosa, déjenme chuchangos, ¿eh? Esto es lo que suelen ustedes, merienda cena, vamos a decirlo así, ¿no? Sí, desayuno no, porque si no sería ya, vamos a ver. Serían las papas arrugadas, los chuchangos, las carajacas. A ver, te cuento a ti, ¿tú quién es siempre? Juanpa. ¿Quién es Juanpa? Es pura. Aquí está, aquí está. Padre, padre. ¿Me da la bendición, padre? Yo te bendigo a mí. Ya que se está metido en el papel, ¿eh? Hombre, la carajaca aquí está buena. ¿Está buena la carajaca? Aquí, pruébala. Bueno, Artini, eres el cocinero de todo esto. ¿Cómo preparas los chuchangos? Un poco de llorizo bien finito, un poquito de morcilla, aquí va también un poquito de jamón, y todo bien rogado, una buena cucharada de pimentón picante, y mucho fuego. Mucho cariño. Mucho cariño. El cariño es el que le da. Hay que cerrar este reportaje, y no se nos ocurre de otra forma. Aquí lo tengo, aquí lo tengo, aquí lo tengo, aquí lo tengo, aquí lo tengo. Bueno, después de comer no se puede perder este espectáculo, ¿verdad? De ninguna de las maneras. Les esperamos en Agüime, el 17 de enero del 2020, en el Teatro Auditorio. ¡No se lo pierda! Val Panera, historia de los canarios que migraron a otra tierra, recuerdo borroso que el tiempo olvidó con la tristeza. Yo canto a tu memoria, recordando tu historia. Ay, si el mar habla la bella luna llena, que alumbra un océano inmenso, que te atrapa y te consuela. Oye, el grupo de Tabayba, cómo canta, cómo toca, pero cómo come. Sobre todo, sobre todo cómo come. Se cuida, claro, cogiendo fuerza para... Merienda, cena. Merienda, cena. Todo en uno. Bueno, vamos a ver cómo va la sopa. Las dos sopitas. Bueno, aquí tenemos una. Voy a coger una cuchara para que vean. Aquí tenemos la que lleva el ajo, los taquitos de jamón, el pimentón y el pan. ¿Qué han visto? Que la textura del pan es lo que le da la sopa de toda la vida. Y luego está la que no lleva pan, que también tiene una pinta. Madre mía. Te vas a librar. Me voy a poner la cota. Mira la pinta que tiene la de ustedes también. No sé yo si después cuál... ¿Cómo la ves? No, 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 esa es mía. Te estoy viendo. No, te estoy viendo. Ya la ves, ya sé que la ves bien. Bueno, vamos a hacer ahora... Pero espérate, primero, que nos hemos quedado con la duda de por qué en los supermercados nos encontramos los huevos fuera de nevera. Es verdad. Es verdad, que todavía nos vamos y no te la veo. Porque yo todavía no lo entiendo. Sí. Yo no lo entiendo todavía. A ver, en los supermercados, primero, si se fijan, siempre están en los lineales donde les da frío, cerquita de las neveras. Ah, vale. Vale, eso en primer lugar. Con lo cual, están siempre frescos, una temperatura fresca. Y en el supermercado, las temperaturas en los pasillos están totalmente controladas. Ah, que es como una nevera, en realidad. Claro, por eso cuando pasas por determinados pasillos... Hace frío. Hace frío. Hace frío. Vale, vale, vale. Y además la rotación del producto. Vale, vale, vale. Bueno, vamos a hacer una vinagreta de una mermelada de higos. Unos higos que nos sobraron el otro día. ¿Qué hicimos? Hicimos una mermelada. Qué bueno. O sin aprovechamiento también. Muy bien. Unas avellanas, un poquito de vinagre de manzana y un poquito de aceite de oliva. Así que, avellanas vamos a poner algunas enteras y otras vamos a escacharlas. Te quiero ver, escachar avellanas. ¿Y no puedo ponerlas enteras? Algunas sí, pero otras no. ¿Por qué? ¿No te gustan trituradas? Si no, era por trabajar menos. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es esto? Trabajar menos. Mira, yo te ayudo. Algunas las vamos a aplastar, algo como puedas. Si quieres ayudarte, que últimamente lo estamos usando mucho. El mortero. Si te quieres ayudar del mortero. Qué bonito, ¿eh? Pues que aquí es una... Y es pesado, ¿eh? Es pesado, ¿eh? Es pesado, intenta comerlo. De verdad, de verdad, de la mano. Y yo voy a cortar unas rodajas de queso palmero, por lo menos de 3 o 4 centímetros. Las voy a pasar solo por una cara, solo por una cara. Qué rico. Por la maicena y las vamos a poner a la plancha. Solo por un lado. Mira, otra vez por maicena. Muy bien. ¿Vale? Porque no quiero... En muchos sitios lo pasan por dos lados. Y entonces al final el queso se nos va. Se queda... Y a mí me gusta el queso que quede crujentito y tampoco que se nos vaya por todos lados. Voy a coger dos... Por cierto, este queso es un queso ahumado palmero espectacular. ¿Qué? El queso ahumado es delicioso. Se ahuma con cáscaras de almendras, que tenemos un montón de almendras en Canarias. Se ahuma con tunero y se ahuma con leña de... con madera de pino. Por eso ese ahumado es tan diferente. Es tan especial. Y súper importante lo de las cáscaras de almendras, que tenemos un montón de almendras en Canarias. Mira, Pablo, así está bien. A ver, así está bien o les doy un poquito más. Yo creo que está bien. Sí. Que se vea. Yo aproveché y ya le eché las enteras ahí, ¿vale? ¿Unas cuantas? Y Patricia trabajando. Mira, y una pregunta en cuanto a la conservación de alimentos. Sí. ¿En qué solemos... El tema de nevera, despensa. ¿En qué solemos equivocarnos más? Yo sé que en los huevos... Ya es un puntito ya... Pero ya no lo vamos a hacer más. La fruta. La fruta, por ejemplo. Un plátano. Vale. Yo le compro plátanos a mí. Si los compro muy verdes, yo los dejo fuera de la nevera. Pero si los compro que están para consumir, los meto en la nevera. Creo que es un error. No lo sé. ¿Lo crees? Porque se le ponen nada. Porque se ponen negros enseguida. Pero cuéntame tú a ver dónde puede haber el cerebro, ¿no? No, incluso por dentro. Porque son alimentos con mucho azúcar. Vale. Vale, y entonces se estropea muy rápidamente cuando son temperaturas muy altas. Casi toda la fruta tropical es recomendable no introducirla en la nevera. La fruta tropical, vale. Incluidos los aguacates. Vale. Los aguacates. De no introducirlos en nevera. No deberían guardarse en nevera. Se estropean más rápidamente a no ser que ya estén muy maduros. Es curioso. En ese caso es mejor comérselos directamente. Oye, pues mira, pues ahí... Yo siempre pensé que deberían guardarse dentro de nevera. Porque sobre todo cuando los compras maduros. Pero si se fija, se ponen enseguida negros. Más pochos, más así. Si los compramos maduros, mi recomendación. Si los compras maduros para consumirlos en nevera. Al día. Sí, que además es un producto muy bueno. Tanto nutricionalmente como de sabor. Y saladito. Como para tirarlo a la basura. O sea, que estos platos los que tenemos aquí. Que esto es correcto, incorrecto. Esto, ¿cómo lo ves? Están estupendos. Estupendos, ¿no? Además, el color. Además, rodeadito de otras frutas. Para que se hablen entre ellas, ¿no? Las frutas no se hablan entre ellas. ¿Viste cómo también se hablan? Bueno, aquí estamos con la mermelada. Yo he puesto en un plato maicena. Tengo una sartén al fuego. Porque es importante que la sartén esté bien caliente. Aquí vamos a hacer... Ah, vale. Para crear la costra, quizás. Exacto. Vamos a crear una costra en el queso. Bien caliente. La tengo ya caliente. Y vamos a hacer lo siguiente. Es nada más que coger. Por un lado, pasamos la maicena. Sacudimos. Uy, se te partió ese. Se partió. No pasa nada. Sacudimos. Y solo por el lado de la maicena. Sin ningún tipo de grasa. Recordamos que el queso es pura grasa. Él va a ir soltando su grasa. Que trabaje. Y ahí lo dejamos. Sin aceite y sin nada. Hasta que haga su costrita. Curioso. Terminamos la... Sí, la vinagreta. Vamos poniendo un poquito de vinagre, un poquito de aceite y la emulsionamos. Y yo voy a ver cómo van a mi sopa. Voy a sacar solo líquido y miren ya, ya cogió textura de sopa, miren. Mira chicas, ya cogió textura de sopa, ven. Y el colorcito de eso crece al pimentón, ¿no? Y el colorcito del pimentón también, el ajito, que al dorarlo un poquito, también le da color. Y luego vamos a ver la otra. Esa es la nuestra. Esta ni la toco mucho. Pero, mira, también, solo con moverla ya veo... Oye, al final... Se ha quedado como una cremita. Hemos descubierto una nueva receta de sopa, ¿eh? Pero, miren, sí. Y yo, cuanto más vueltas le den, mejor. Aprovechamos que él está ahí dándole vueltas a la sopa y te pregunto. En este caso, una vez hecha, ¿cuánto nos aguantaría conservándola en nevera? Conservando la nevera, lo recomendable es dos, tres días. ¿Nos aguantaría dos o tres días? Sí. Eso de lo guardo dos días, lo hiervo y lo guardo otros dos días... Exacto. No, eso no es recomendable. Porque desencuentra que eso está al aire. Ahí hay microorganismos que muchos se mueren por el calor, pero después eso se va enfriando. Entonces, cada vez que hervimos y volvemos a la temperatura de refrigeración, hay un tiempo en el que hay una temperatura en la que los microorganismos pueden crecer. Y si ese proceso lo repetimos varias veces... Ahí ya, el desastre. ¿Y cómo deberíamos guardarla? Siempre en recipientes adecuados. ¿Por ejemplo? Quiere decir, el caldero, no. Y un plato, tampoco. Señores, calderos, no. Y un plato, tampoco. ¿Plato, tampoco? No. ¿Y dónde lo guardamos? Pues en un táper, en un táper apto para alimentación, vienen señalizados. Tienen unos dibujitos que es como un vasito con un venedor y una cucharita. Y en un cuenco, en un plato, ¿por qué? Porque no está, digamos, tapado. Exactamente, porque sigue entrando aire, no es un recipiente apto para almacenamiento. Vale, ¿y si lo cubriéramos con papel transparente? Pero sigue siendo el apto. Ay, ahí te pillé. Sigue siendo el apto. No, ya más. Yo lo digo lo ideal, ¿eh? Yo lo digo lo ideal. Vale, pues ya, evidentemente, en cada casa, pues nos manejamos con lo que tenemos, ¿no? Exacto. Pero lo ideal... ¿Cómo va, Sabina Greta? Va bastante bien, ¿eh? ¿Tú le echarías algo más, Pablo? Sí, yo lo que quiero ahora... No, eso se va a quedar así, enterito. Y yo lo que haría es limpiar las hojitas de hoja de robo. Vale. Venga. Y yo creo que mientras vamos a ir recogiendo por aquí... Pero yo la pregunta... La pregunta que no te he hecho yo todavía. A raíz de tu intolerancia... ¿Sí? Por eso tú te dedicaste a lo de la seguridad alimentaria. Mira, pues... ¿Puedo ir ahí? ¿Fluyó o no? Fue un poquito todo... ¿Cuánto desastre? Un poquito todo a la vez, ¿no? Entonces, yo me empecé a encontrar mal, empecé a ir al médico, fuimos cambiando mi dieta y al mismo tiempo, pues conocí a la que es mi socia, a Gabriela. Empezamos a trabajar juntas y, bueno, nos empezamos a adentrar. Ella ya estaba trabajando consultora en seguridad alimentaria y yo empecé a interesarme un poco por este mundillo, ¿no? Claro, para saber un poquito más. Y claro, también un poco, pues... Bueno, pues mira, al final digamos que sí, que te influyó. O sea, que no fue la causa, pero... Pero no fue el desencadenante, pero sí me ayudó a tomar esa decisión. Chicos, momento importante. Creo que tenemos el queso. Espérate, espérate, mira, mira, mira. Creo que tenemos el queso. Vamos a ver, porque directamente, ¿ves? Lo tenemos un poquito duro, le vamos a dar la vuelta aquí. Miren. ¡Oh, qué bonito! Esto es gracias a un poquito a la capa de maicena y solo por un lado. Si nosotros pusiéramos el queso ahora también por aquí, por el otro lado... Ya se nos desaría todo. Ya se nos va, y a mí un queso así ídolo... Mira, hay una pregunta que yo te quiero hacer desde antes. Los huevos, ¿cómo los vamos a introducir en la receta? Ahora, ya. Vale, ahora ya, pero como... Ah, en la misma sopa. En la misma sopa vamos a abrir el huevo. ¿Huevo puede? Bueno. ¿Huevo puedo, claro que puedo? Pues venga, un huevo para cada sopa. Ay, venga, yo pongo el de la sopa de Aridia. Aridia, que venga Aridia y quebra su huevo. Usted. ¿Está lavando las manos? A ver, importante. Estaba lavando la lechuga, no me deja terminar una cosa. Todavía no conoces la cocina, pero nosotros te guiamos. A ver, importante. Mira, toma. No puede estar hirviendo mucho porque si no, nos rompería todo el huevo. Vamos a hacerlo que no esté muy caliente, sino que burbujeando, pero si está muy hirviendo... Pero no muy a borbotona, ¿no? Exactamente. Vamos a poner uno aquí, venga. Viste, ya lo iba a abrir ahí. Exacto. Mira, yo estaba, yo estaba muy nerviosa. Ya me estaba mirando. Yo también estaba ahí pendiente. Lo ideal sería abrirlo en un recipiente aparte, ver que el huevo está sano y luego lo añadimos a la sopa. Y ahí, que se haga, viste, con mucho cuidado que se rompa. Pues venga, tu turno. Mira, por burbujita, toma. Yo no sé si tengo yo ese tino para ponerlo, ¿eh? Por favor. Seguro que sí. Socorro, socorro. Fuera. Vale, y ahora, a tu sopa. Cualquiera diría que no hace tortillas en casa. Viste que está justo perfecto. ¿No hace tortillas en casa o no? Algunas, algunas. Ah. Entonces, a ver, a ver, por aquí, ¿va bien? Exacto, y tenemos la vinagreta, tenemos la lechuga limpia, tenemos el queso. Muy bien, y ahora no se toca, ahora que el propio calor nos haga el huevo. Y eso se va a ir haciendo tranquilito. Y luego lo sacaremos. Ah, pues yo creo que le había subido el fuego atrás, ¿por qué? Vamos a subirle un pelín. Pero, tenemos los huevos, tenemos la sopa. Joder, ¿qué más queremos? Tenemos el queso. Y la soñita. Ahí van a estar con las lechugas que queden bien limpitas. ¿Las secamos o no hace falta? Y tenemos la vinagreta, o sea que... Bueno, pues yo creo que entonces... Pablo, ¿hace falta secar las lechugas después de lavar? Yo te digo cómo, te voy a decir cómo guardo yo las lechugas, a ver si las hago bien. Yo las lechugas las compro frescas, por supuesto, en óptimo estado. Y luego lo envuelvo en papel mojado y la meto en la nevera. Y creo que me dura bastante. Y ahora, no me gustó la cara. No, a mí tampoco, a mí tampoco. No me gustó la cara. O un capo mojado también. Es para la conservación. Para que me dure a lo mejor tres o cuatro días en casa. Bueno, en casa podemos utilizar ese tipo de estrategias. Lo ideal es lavarla con además algún tipo de desinfectante. Lejía alimentaria. Lejía alimentaria. Lejía alimentaria. Vinagre. Vinagre. Oye, hablo un poco rápido de la lejía alimentaria porque la gente puede sonarle raro, pero hay lejía para lavar las verduras. Exacto. Se llama lejía alimentaria, es la lejía de toda la vida, pero una concentración que permite la desinfección de frutas y verduras. Incluso la desinfección de agua de consumo. Vale. Vale. Y luego asegurarnos después de aclararlo bien todo, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Bueno, repaso rápido. Vale, que yo estoy aquí en México, de aquí para allá. Las dos sopas, con sus dos huevos, sopas de ajo, una con pan, otra sin pan. El ajo, el pimentón, el jamón. Hemos puesto ya un huevo a cada una. Yo incluso casi que las apagaba. Ya sé que... Vale. Y que el calor residual las termine. El queso lo tenemos solo por un lado, marcado con maicena, sartén y mira qué pinta tiene. Tenemos unas lechuguitas limpitas que vamos a aliñar con la vinagreta de higos y frutos y avellanas que nos va a ayudar con el queso. Y Patri, ¿dónde nos vamos? Vale, yo detrás de ti, porque yo esto me llevo todo el programa así, detrás, detrás. Yo a ningún lado, porque yo desde mi casa, aquí desde nuestra cocina, me voy a meter por internet y vamos a hacer un pedido en la pescadería a La Palma. Pues venga. ¿A La Palma desde aquí? Sí, mi niña. ¿Quieres verla? Vamos. Estamos en La Palma, nos vamos a la compradía de Nuestra Señora de las Nieves aquí en Santa Cruz, donde usted puede comprar el pescado incluso desde China. Pues sí, se puede comprar desde China, desde Japón, desde Tailandia. Desde cualquier sitio, ¿no? Desde donde tú quieras. ¿Por qué? Porque tenemos internet. Ahora lo venden por internet. También. Eso es nuevo desde hace poquito. Sí, hace poquito, hace poquito que está. Mira qué bonito es. Esto es un congrio. ¿Cuánto? 1,86. Ahora vamos a ver cómo llegó este congrio. Ahora vamos a ver a Ángel que lo traba. Pero, ¿te han hecho pedidos ya desde China? No, de China no, pero de Tailandia sí. Nos los pide y nosotros se los mandamos a su madre aquí. ¿Y qué pide? Ah, te los pide de Tailandia para su madre aquí. Tiene a su madre aquí, él trabaja allá. ¿Cómo se llama él? Ahí él se llama... ¿Me perdona? Sí, claro. Antonio. Antonio. Pues vamos a mandarle un abrazo grande a Antonio, que espero que nos vea desde Tailandia. ¿Por qué no? Tailandia, digo Tailandia. Antonio, ahí tienes congrio, que lo sepas. A ver, aquí es donde te llegan los pedidos, ¿no? Sí, ponemos por la mañana, pone la secretaria la mercancía que hay, porque todos los días no es lo mismo. De vez en cuando hay un pitito y viene y ve. Milagros Pérez, ¿quiere dos kilos de pecho? ¿Se lo prepara? ¿Se lo prepara? ¿Y viene a buscarlo o se lo lleva? No, lo viene a buscar. ¿Por qué no hacen un envío a domicilio, no? De momento no. Viene el cliente, entonces ya lo tiene preparadito, pagado y todo. ¿Qué cogió? ¿Dos petos? Y esos poquitos de conejo. ¿Pes conejo? Esto no se ve mucho, ¿verdad? Sí se ve, lo que pasa es que ahora no hay mucho. ¿Lo venderemos por internet? Ya hemos vendido, vamos a ver. Ya hemos vendido petitos por internet, sí. ¿Pero la primera vez que lo veo tan grande? Yo, pues la verdad que hacía tiempo que no veía a uno tan grande. ¿Cómo lo cogiste? En una raza de pescado. 70 brazas, más o menos, por ahí. Oye, Ángel, ¿tú qué edad tienes, Ángel? 24. ¿Eres pescador desde hace cuánto? Pues aproximadamente dos años, yo solo. ¿Qué te parece que se venda por internet ahora? Pues bien, un progreso para la venta, para nosotros también. ¿Cuánto puede costar el congrio este? Pues puede costar 190 euros. Pero no te lo tienes que llevar entero, ¿no? No. Mira qué perro más bonito. No sé si lo van a vender por internet o aquí, en la pescadería, pero que les vaya muy bien esta nueva bandadura. Navegando por otros mares. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! Bueno, bueno, muy interesante lo del pedido online. Espero que nuestro pedido esté en camino, ¿eh? Que hemos hecho un pedido. Bueno, yo voy a emplatar, yo voy a emplatar. Voy a poner la lechuguita de hoja de roble aquí, una camita. Fresquita, lavadita. Muy bien lavada. Muy bien enlavado, por cierto. Vamos a poner nuestro queso que está perfecto encima. Una pintaza. Encima del queso, la maravillosa vinagreta que recordamos que lleva la avellana, la mermelada de higo, vinagre de manzana. ¡Ay, qué rico! Y ahora vamos a la sopa. La sopita. Recordamos que hay dos sopas, voy a ir con la mía, con la del pan primero. Cuidado, Patrick. No quiero interrumpirte. Vale, vamos a coger primero, primero vamos a coger cucharón de sopa. ¡Qué rico! ¡Qué rico, por favor! Mira qué pinta, mira qué pinta. La textura esa que tiene, ¿no? Me encanta. Mira qué pinta y ahora no nos olvidemos del huevo, que el huevo va ahora por encima. Aquí está nuestro huevo, pescándolo, ahí está. ¡Oh, espectacular! No me digan que no es una ración de sopa para... Para traer en calor. Para traer en calor, vamos. Mira, y ahora la de harina. Pues venga. ¿Dónde? Aquí. Cógete un cuenquito y... Es eso, suficiente. Vamos a hacerla pues... ¿Aquí? ¿Con eso tienes? Súper bonito, me encanta. Recordamos que la otra sopa no lleva pan. Lleva los mismos sabores, todo menos el pan, que es la versión sin gluten. Esta te la voy a servir así para no toquetear. ¿Vale? Y toma. Y una cucharilla a lo mejor para el... Toma para ver si puedes coger el huevo. Venga, péscalo tú. Venga, péscalo ahí con cuidado. Vamos a pescar el huevito, a ver si no se me rompe. Oye, quedaron las dos con una pinta. Ahí está el huevito. Muy bien. Qué bien. Pues ya está. Ponlo por aquí, así que, señores y señores, vamos al resumen y a la vuelta, estamos con ustedes. Bueno, yo voy a ponerme a hacer la sopita de ajo en el caldero. Yo ya estoy laminando los ajos, hay que laminarlos y ponerlos a dorar. Bueno, tengo el ajo brincando y ahora voy a poner el pan, que se vaya empapando. Vamos a poner una cucharita de pimentón, rehogamos y a continuación el jamón. Vamos a hacer taquitos de jamón y lo vamos a añadir también a la sopa. Y ya le he puesto el caldo y el agua. Bueno, vamos a hacer una vinagreta, una mermelada de higos, unas avellanas, un poquito de vinagre de manzana y un poquito de aceite de oliva. Yo voy a cortar unas rodajas de queso palmero, las voy a pasar solo por una cara, por la maicena y las vamos a poner a la plancha. Yo lo que haría es limpiar unas hojitas de hoja de roble. Creo que tenemos el queso, vamos a ver, en la misma sopa vamos a abrir el huevo. Bueno, yo voy a emplatar, yo voy a emplatar. Voy a poner la lechuguita de hoja de roble aquí, vamos a poner nuestro queso que está perfecto encima. La maravillosa vinagreta, primero vamos a coger cucharón de sopa. Aquí está nuestro huevo, pescándolo, ahí está. ¡Qué rico, por favor! Mira qué pinta, mira qué pinta. Bueno, yo creo que después del resumen ya está bastante claro todo y ahora directamente, ahora llega el momento Cristina Erruano, nutricionista, momento semáforo. Sí, ahí no dice, no dice. Pues yo creo que va a decir que es amarillo. Amarillo, ¿por qué? Bueno, tiene huevo que es un producto así rico, pero tiene también pan, no tiene exceso de grasas, pero como va a comer todos los días. Buena explicación. Yo estoy con ella. ¿Amarillo? Yo creo que es amarillo. Pues yo que nunca cierto, pero tengo mi... estoy seguro de las cosas, yo creo que es rojo. Ah, bueno, ¿tú crees? Pero mira, vamos a salir de dudas y que nos diga Cristina Erruano, cuéntanos. Bueno, Patricia y Pablo, pues como había dicho antes, el ajo tiene muchísimas propiedades medicinales. Entre ellas, fortalece el sistema inmunitario y nos ayuda a combatir resfriados y gripes típicos de esta estación. Sobre todo en la sopa, esta sopa calentita con el ajo nos ayudaría mucho a aliviar afecciones respiratorias. Aparte, la sopa tiene pan, tiene huevo y hace que en su conjunto sea una sopita bastante energética que tenemos que tomar en una frecuencia semanal. Así que la valoración final del plato es amarillo, es una sopa para tomar dos o tres veces en semana. Muy bien. ¿Viste? Además, perfecto. Se nota que algo sabe. Bueno, yo les traigo un vino dulce de Lanzarote. Así que creo que es un mareaje perfecto. ¿Te gusta el vino? A mí me gusta. Y si es dulce, vamos a brindar y ahora probaremos. Muchas gracias. Bueno, tú la tuya. Vamos a probar, acuérdate que la tuya es sin el pan. El asamruta. Venga, vamos a probar. Ay, yo voy a dar la vuelta para no cruzarme. A ver, Patri. Con las alergias. A ver, a ver. Ay, que huele de bien mi madre. Muy rica. Qué rica. Oye, queda estupenda, ¿eh? Sí. Aconsejable. Ya está. Muy aconsejable. Ya saben, dos o tres veces en semana, semanalmente, pero muy, muy rica. ¿Te la has pasado bien? Sí, fantástico. ¿Sí? Volvería. Sí. ¿Me van a volver a invitar? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver si te portas bien. Yo encantada, encantada. Vamos a brindar por nuestros espectadores. Señores, hasta mañana. Hasta el próximo. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta luego.